hola qué tal mis amigos cómo están buen día a todos ustedes aquí estamos retomando nuestra semana verdad ustedes donde estuvo un poco cargada y acá visitando a los chicos verdad siempre dándole prioridad al necesitado y pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro amigo juan carlos también aquí a álex y a su celi fíjese que ya hoy estábamos hablando con tim pero ustedes porque hoy él se agarró un día y el cual yo le di permiso pero yo siento de que ya el dar como puerta libre ha creado un grupo inestable pero son experimentos es uno donde uno aprende inestable en el sentido de que miren faltan tres personas y pues cualquiera se puede tomar un permiso entonces hoy vamos a tomar acciones más severas hoy si ya los permisos ya no se están pagando ustedes sea lo que sea no se paga debido a que ellas son muchos entonces hoy aquí venimos a visitar a ángel que tal chamoy cómo estás y pues acá visitando bueno ahí estamos buenas 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 ángel bueno yo no sabía dónde vivía vos aquí yo ahí viste también ya habían hecho los chicos ya un vídeo al respecto ahora ya dos vídeos dos vídeos no está bien vos ángel y cómo te has sentido ahorita aquí vos pues ya agradecer un poquito mejor ya te estás acostumbrando al trabajo ya ven ya fíjese que él está tomado como un caso pero ustedes si las veces que no aparece pues ha sido por decisión propia verdad que bueno los permisos pasen está bonita la casa está muy bonita fíjate vos mira y de ropero vos lo compraste si yo lo compré al contado soy al contado al contado si está bien vos ah la gran quiere gana con vos ángel fíjate que yo venía aquí con un objetivo verdad uno que nos habías invitado vos y por la mera neta me mandó una suscriptora también verdad hacerte una propuesta si vos querés fíjate que ella está interesada en ya sea en una cama o también en pintarte el cuarto pero no sé si vos yo vería mucho más opción porque cama tenés verdad si vería más opción de pintar el cuarto pero no sé cómo estás vos con eso si quisieras que te pintara la casa yo creo que está bueno está bueno te alegraría mucho así se me da otro color más calidad más calidad y esta casa al final de tanto a quien le quedó vos a mí me quedó a vos te quedó cuantos hermanos son ahorita siete siete no siete están vivos todavía si siete están vivos pero ya te dijeron que te quedó a vos si a mí me dejó mi mamá como yo pasé los últimos días con ella yo estuve con ella siempre y no la dejé sola si pues doña ángela va si oh está bien que bueno al menos ya tenés casa vos si y tú tu paz mental cómo te has sentido en los últimos ya casi un mes con nosotros si ya me siento un poco mejor ya gracias a dios de sentir más tranquilo sí un poco estoy tranquilo más que ya tenés una rutina de ir todos los días con nosotros sí me está ayudando bastante te está ayudando y en la noche vos en la noche me agarra pero ya poco ya me estoy controlando más ya ya te estás controlando sí y dónde es que te encerras allá o aquí aquí hay veces pero no son todas las veces y qué es lo que te da miedo cuando estás aquí me da como miedo como si asustado ni yo entiendo lo que es pero y ahí detrás hay gente viviendo sí ahí están mis hermanos y mis cuñadas está bien vos pero cuesta también vos ah sí cuesta todo cuesta está bien bueno que les aparecen los chicos aquí sería bueno ah pero tenés tu tele también sí pero no sirve mucho ya porque ya tienen como un año casi que no la encendía como ya no miro tele hace tiempo y que me agarro eso ya no o sea que dejaste la tele la tele ya no ni la conecto con el cuento que tengo aquí sí con el cable porque ya no pues sí seguís pagando el cable ya no ya no ya no ya no como cuesta también todo el dinero sí verdad sí sí como dejaste un tiempo de trabajar verdad sí para las personas que no saben él se ha dedicado todo el tiempo a la finca sí a la finca y qué cositas has comprado en la finca todo lo que miran aquí todo sí oh qué bueno vos qué bueno así que para hacer sus cosas uno tiene que hasta eso vamos que aquí se pusieron de moda en un tiempo sí todo eso oh está bueno vos ángel y la tele vos la compraste también sí también yo la compré oh ya no ahorita si la encendé ¿sabes si sirve? bien sirve pero cuesta que ya no no tiene volumen casi que ya no la usaba ya tiene tiempo sí pues vos sí está bien sería comprar una bocina y conectarlo al bluetooth así tal vez como ni miro ya tele ya no me dan ganas no te nace ver tele no ahorita si ya casi me está agarrando como ganas de ver tele ya como ya empezaste a agarrar ganas ya pero es que lo que te decía yo depende de tu círculo de amistad fíjate sí ayuda bastante me di cuenta gracias a vos que me estás apoyando también sí no 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 aquí estamos vamos créame que el día cuando me lo contó ángel casi lloraba sí sí y ese y con la relación de la de la patoja ya también te vas olvidando o sí te agarra todavía no había poco sí fíjese que como la obsesión tenés vamos saber que será no sé cómo se le llama pero si pasaba la patoja aquí ¿qué hacías vos? no pero antes ahorita ya no la seguías sí la seguía sí pues hostia va poco a poco me tiene que gustar eso que tengo oh sí está bien ahí sí que mucha gente lo quiere apoyar a ustedes y le soy muy sincero que quiera hacerlo pues está bien yo creo que lo de la casa ¿qué les parece a ustedes muchachos? pues para mí fíjate viendo la situación que está la casa desde el primer día que venimos acá pues yo vi la casa así con todo respeto y las paredes están muy sucias yo creo que sería pintarle acá la casita la casa de Ángel para que a eso también le va a ayudar a él para salir de lo que está ahí una buena pintada esto va a quedar como nuevo sí verá Alex sí que le ayuden para algo para su cama para pintura está manchado afuera también y esta de calva vos sí es de cal como todas están pintadas de lo mismo color son diferentes hay unas que están de otro color pero el que tenga más dinero la pinta de diferente color como pueda uno pasarla a vos te gustaría que te pintemos tu casa ah bien ah sí más lindo Ángel una pregunta ¿de qué fallece tu mamá? enfermedad común común ¿pero de qué? no, ella no quiso comer ya y se puso más seca hasta que ya no aguantó ¿ya tenías edad? ya ¿cuánto tenías? como 52 años ah no, todavía tenía todavía sí, pero le agarró esa enfermedad ¿no la sacaron al hospital? bien, la sacamos donde sea a mis hermanos yo casi no como casi quien tiene su dinero y cuesta también la sacaron pero ya por gusto que ya estábamos ¿y tu papá de qué falleció? de los riñones él sí costó ahí en ese cuarto lo tuvimos mi mamá la que demás ¿y tu hermano? ¿de qué falleció? de ese un accidente que tuvo ¿un accidente? sí está bien ¿solo ellos tenés muertos o tenés otros no solo ellos de aquí que te ha afectado también bien sí me afecta pero poco sí pues está bien Ángel hay que seguirle echando ganas y nos tenés preparado una coca hijito es una coca porque no me avisaron que venía y le hubiera hecho comida o algo hoy te sorprendimos más temprano de lo normal sí está bien démosle fuerza ahí está la coca ahí en la suscriptora pues ya vieron el video ustedes y Ángel aceptó si le quieren pintar su casa o alguien más fíjate que ella me dijo que te iba a apoyar con tres cubetas pero aquí sinceramente todo se va a más de tres cubetas sabe depende lo que pasa es que como está bien percudida hay que lavarla y pues a veces se consume ahí también va Suseli sí pues muchas gracias a la suscriptora que quiere apoyar a Ángel con pintar su casa ya se vería muy linda y como dijo Chamol pues ya le ayudaría a él bastante a ver su casa diferente más pintada y hay otras personas que lo quieren apoyar ya sea con su casa o con su vecina porque ya le dije en el anterior video que necesitaba comprar unas pastillas pues lo pueden apoyar ya sea con su vecina con víveres o con algo de aquí de la casa a ver sí pues está bien está bien pues ahí tenemos a Suseli aquí venimos venimos a pasar un rato a ustedes no suelo venir a grabar venimos a pasar un rato aquí con Ángel y que él se sintiera a gusto a ustedes y pues pueden ver aquí el estado de la casa y detrás de cámaras él me dice no si me hubiera nacido hacerlo yo mismo a ver a ustedes pero ustedes saben que la situación en que está está mal recordar lo conozco lo reconozco pero hay gente siempre nueva y él ha tratado de hacer sus cosas cuando él estaba trabajando y pues ya había dejado como cuánto tiempo dejaste sin trabajar vos ya un año ya como trabajé en el ingenio de la unión trabajaba yo siempre pero más rollo la temporada pasada que pasó solo dos meses agusté y me salí porque no aguanté si pues vos que sentías cuando estabas en tu trabajo tembladera como miedo como si alguien me estaba como siguiendo pero saber y si estabas entre compañeros siempre estaba miedo pero poco pero ahorita ya me siento un poco mejor me comentabas que la oscuridad o sea vos dormís con la luz encendida no la apagaba como fue que le tenías miedo a estar aquí en cerra onda como me agarra eso por rato la mente el cuerpo me da como miedo temor el peor donde digo uy ya me siento me agarra como me comienza temblar el cuerpo como el corazón querés salir corriendo si saber que será eso no entiendo bueno entonces esto ha sido todo con Ángel voy a repartir no tomas Coca-Cola oja bien bien pues si le mandamos ahí un saludo a toda la gente que siempre está pendiente de él verdad ustedes y como le digo es como un caso integrante integrante tal vez no en el sentido de que en cualquier momento primeramente Dios él vuelve a su normalidad y pues decide agarrar otro trabajo entendemos de que esto no no es para siempre pues verdad ustedes y el objetivo de tenerlo acá es para que tenga más interacción y que conozca más gente te imaginas esta casa pintada ay Dios oh no manches va a quedar pero cálida pero hay que hay que barrer aquí si se va a basar de pintura porque hay que pasar varias pasadas para que quede nítido si oh está bien entonces mi gente nos despedimos y un saludo ahí a todos ustedes adiós Ángel a ver un saludo un saludo un saludo